Que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido Y que esto poco a poco le fueron soltando más proyectos Para que finalmente viniera en 1932 Lo que sería su primer película, su pera prima Que es el anónimo con Gloria Iturbe Fernando de Fuentes de hecho es conocido como el John Ford mexicano Lo cual tiene mucho sentido porque si John Ford Sentó las bases para lo que fue el cine norteamericano De los años 30, de los años 40 Pues lo mismo hizo Fernando de Fuentes Para lo que sería el cine mexicano De hecho Fernando de Fuentes fue el parteaguas De muchas cosas que en el cine mexicano Poco a poco fueron floreciendo De hecho él descubrió nada más y nada menos Que a Gabriel Figueroa, este cinefotógrafo Que se convirtió en uno de los más grandes cinefotógrafos De la historia, no solamente de nuestro país Ni del cine Ah pues Fernando de Fuentes fue quien lo descubrió Igualmente a Fernando de Fuentes le debemos La invención del género de lo que es la comedia ranchera Este género que estuvo tan de moda En los años 40, 50, a través de estas películas Con Pedro Infante, con Jorge Negrete Pues este género prácticamente lo inventó Fernando de Fuentes Y esto lo hizo en el año de 1936 Con el estreno de la película Allá en el Rancho Grande De la cual hablaremos un poco más adelante De forma más detallada Otra de las cosas por las que se le conoce A Fernando de Fuentes es precisamente Por su trilogía de lo que es la revolución mexicana Esta trilogía le dio pues fama Y le dio además el reconocimiento Como el autor que era Fernando de Fuentes Esta trilogía la conforman La primera, El prisionero 13 Estrenada en 1933 Luego en 1934 vino la segunda Que sería El compadre de Mendoza Y finalmente en 1936 Vámonos con Pancho Villa Las tres forman pues esta trilogía De la revolución de Fernando de Fuentes Sin embargo las cosas buenas De Fernando de Fuentes no terminaron ahí Después de los años 30 En los años 40 Siguió haciendo bastante cine De hecho También tiene la peculiaridad De que fue el primer director mexicano Que hizo una película a color Que en este caso es Así se quiere en Jalisco Curiosamente Esta película de Así se quiere en Jalisco Las copias que podemos ver hoy en día Son todas en blanco y negro Eso tiene una explicación Y es que si bien esta película Primero se filmó en blanco y negro Después se fue coloreando Sin embargo el resultado No agradó a nadie Realmente creo que el resultado Era bastante feo Y entonces pues prácticamente Las copias a color que había De Así se quiere en Jalisco Pues fueron desapareciendo Y hoy únicamente nos quedan Las copias en blanco y negro Sin embargo pues ahí está el dato De que finalmente esta Si fue la primera película mexicana Pues a color También a Fernando de Fuentes Le debemos el descubrimiento De una de las grandes actrices De lo que es la historia del cine mexicano Nada más y nada menos Que María Félix María Félix trabajó en varias películas Con Fernando de Fuentes Igualmente hay que destacar Que Fernando de Fuentes Fue el primero en producir Una película con lo que es España Esta película fue Jalisco canta en Sevilla Que protagonizó con Jorge Negrete y Carmen Sevilla También podríamos decir Que uno de los primeros remakes Lo hizo precisamente Fernando de Fuentes Que es un remake De su propia película Que era ya en el rancho grande Y que la volvió a firmar Y estrenar en 1949 Ya a color Con Jorge Negrete Y Lilia del Valle Entonces pues Fernando de Fuentes Realmente fue el pionero En muchas cosas Hizo adaptaciones Crimen y castigo Esta película de Roberto Cañedo Que se basa en el texto De Dostoyevsky Hizo muchas cosas Se inspiró también O fue uno de los pioneros Para lo que fue El cine de terror en México El cine de drama histórico Entonces realmente a Fernando de Fuentes Le debemos muchísimas cosas Es uno de los grandes Grandes directores De la historia del cine mexicano Y que como repito Sentó todas las bases Para que ya en los años Cuarenta, cincuenta Vinieran otras personas Otros talentos Como Emilio Fernández El Indio Ismael Rodríguez Roberto Gabaldón Y pues prácticamente Ya por supuesto Fusieron para que el cine mexicano Realmente tuviera su época dorada En esos años En los cuarenta, cincuenta Pero realmente quien sentó las bases Quien prácticamente Dio el banderazo de salida Pues es Fernando de Fuentes Y pues nada Es por eso que se trata De uno de los Grandes, grandes directores De la historia de nuestro cine Bueno rápidamente Top 5 El top 5 Las 5 mejores películas De Fernando de Fuentes Número 5 Allá en el Rancho Grande Dijimos que íbamos a hablar de ella Y es que Allá en el Rancho Grande Es una de las grandes películas Sin duda De Fernando de Fuentes Una película que fundó Como decíamos El género De lo que sería La comedia ranchera Y que tiene Y pues a través de esto De números musicales Y a través de un guión Pues no tan Glamoroso O no tan detallado Pero esa era a través De lo que eran Las canciones La comedia Como Fernando de Fuentes Pues fue Hilando la narrativa De esta historia Que fue todo un éxito En el extranjero Y que de hecho Pues muchos dicen Que a través del estreno De allá en el Rancho Grande Pues digamos Que se funda O empieza Lo que sería La época Era dorada Del cine mexicano Esta película La protagonizó Tito Guizar Y René Cardona Esther Fernández Y repito Esta no hay que confundirla Con la otra versión De allá en el Rancho Grande Con Jorge Negrete Esa fue el remake La original Es de 1936 Y esta ocupa El lugar número 5 Número 4 Doña Bárbara Con María Félix De hecho Bueno Como bien mencionábamos Si María Félix Se le conoce Como la doña Es precisamente Por Doña Bárbara Aquí prácticamente María Félix Demostraría Que nadie interpretaría Ahora sí Que a esta Mujeres fuertes De fuerte carácter De aprensivas Diabólicas Como lo era ella De hecho Después de Doña Bárbara Todavía con Fernando de Fuentes Filmó otras películas Como La Mujer Sin Alma También le hizo La Devoradora Después de esto Ya hizo otras películas Como Enamorada La Diosa Arrodillada Emma Clovia Varias películas Por las que fue reconocida María Félix Pero digamos que La película Que la catapultó Y por la razón Por la que se le conoce A la doña Es precisamente Por Doña Bárbara Un drama Muy bien narrado Y expuesto A través de lo que sería El ente De lo que es Este otro fotógrafo Excepcional Que es Alex Phillips Alex Phillips Que lamentablemente Pues a veces Vive debajo De la sombra De Gabriel Figueroa Pero que en Doña Bárbara Demuestra Porque igualmente Es uno de los grandes Cinefotógrafos De nuestro país Número 3 El fantasma del convento 1934 Sin duda Una de las mejores Películas de terror De la historia Del cine mexicano Es el fantasma Del convento Es extraordinario Como Fernando de Fuentes Utiliza todo ese trabajo De atmósfera Para inspirar terror En una historia Que es bastante sencilla Es una historia Realmente de fantasmas Y que a través De lo que sería La fotografía La ambientación Fernando de Fuentes Va poco a poco Atrapándonos En esta atmósfera Realmente Pues que inquieta A través de Pues casi Su hora y media Demetraje Es una película Muy corta Pero no por eso Menor Realmente es una De las grandes películas Yo diría que está Dentro de las Cinco mejores películas Del cine de terror De la historia Del cine mexicano Y que a partir de ella Precisamente Pues mayores Otros directores Se atrevieron A incursionar A este género Por el éxito Y por la excelencia Que fue El fantasma del convento Número dos Vámonos con Pancho Villa Sin duda Una de las grandes Grandes películas De la historia Del cine mexicano De hecho Fue considerada Por la revista Somos En 1993 Como la mejor Película En la historia Del cine mexicano Y razones Pues no Realmente sobran Es una película Que está Es coral Es un reparto Realmente coral Que nos va exponiendo Poco a poco Como pues vivían Estos revolucionarios Esta gente Que se unió A lo que sería Pancho Villa A través de lo que sería La guerra Y más que un Retrato de heroísmo Realmente siembra O expone Lo que eran Las dudas O como vivían ellos En este caso En estos días A través de lo que eran Las guerrillas Y todo esto En la revolución Y todo esto Está excelentemente Expuesto a través De esta Gran gran película Que insistimos Es una de las grandes Películas De la historia Del cine mexicano Poco más Se puede añadir Sobre ella Realmente Es obligatoria Es de obligación Totalmente Ver esta película Que pues cierra Finalmente con la Trilogía De la revolución mexicana Y finalmente Número uno El compadre Mendoza Del compadre Mendoza Es para mí Definitivamente La obra maestra De Fernando de Fuentes Muchos dirán Que es Vámonos con Pancho Villa Yo creo que Ahí se van a la par Pero yo me quedaría Con el compadre Mendoza Cuyo discurso Me parece que ha Envejecido Fantásticamente Y es que pues La historia Es sobre Un hombre Terrateniente Rosalio Mendoza Uno de los grandes Personajes del cine Mexicano Que en este caso Pues a través De todos Sus contactos De todo su poder Pues queda bien Tanto con lo que Es la política De México En este caso Con Porfirio Díaz En esos días Así como con lo que Son los revolucionarios Hay una gran frase Que dice uno De los personajes Que dice algo así Como viva la revolución Viva el mal gobierno Al fin que para ambos Tengos Pues que es la definición De pues esto De la supervivencia De lo que sería La condición humana De que realmente A lo mejor Hay muchas personas Que realmente no tienen Pues un ideal Definido Y que realmente Van hacia donde Les convenga De esto precisamente Trata el compadre Mendoza De Fernando de Fuentes De que las personas Realmente vamos A buscar siempre La conveniencia propia Realmente a estos personajes No les interesaba Pues el gobierno No les importaba La revolución A ellos les interesaba Pues seguir viviendo bien Como ellos estaban Acostumbrados Y todo eso Está perfectamente Descrito en un guión Que es de Fernando de Fuentes Pero que también Ahí contribuyó Juan Bustillo Oro Que es otro De los grandes Grandes directores Del cine mexicano Y la historia Es de Mauricio Magdaleno Así que es una Igualmente una Historia adaptada Y es una película Insisto Fascinante Realmente Llena de personajes Multidimensionales Compleja Para ser Realmente una tesis Completa Pero pues no No vamos a extendernos Ya mucho Así que esto sería todo Hoy vamos hablando De Fernando de Fuentes Si les gustó Pues ahí Dejenos su like Igualmente Compártanos Cuál es su película Favorita De Fernando de Fuentes Y si no han visto La filmografía De Fernando de Fuentes Los invitamos Definitivamente A verla Se pueden Ver varias películas A través de varios canales Por ejemplo Film Latino Y pueden ver Algo de la filmografía De Fernando de Fuentes Igualmente Si les gustó este video Díganos Con qué otro director Les gustaría ver Resumido En estas cápsulas Que tendremos Vamos a ver Vamos a ver